¡Suscríbete al canal! En avión llegamos a Francia, el problema era peor Peter Brown nos llamó, todo ya se arregló Pueden casarse, ya no tengan temor ¡Qué difícil es esto! Que no nos dejan en paz Todos en contra, me quieren justificar De ahí directo al Amsterdam Hilton Siete días en cama pasar La prensa gritó, ¿qué es lo que hacen ahí? Queremos paz y también descansar ¡Qué difícil es esto! Que no nos dejan en paz Todos en contra, me quieren justificar Quiero ahorrar un poco, quiero prevenir Nadie sabe lo que viene Pasa el tiempo y cambia todo No sé otra cosa que cantar Nadie lo podrá comprender Que solo queremos vivir En todo también, se quieren meter Ya casi no podemos salir ¡Qué difícil es esto! Que no nos dejan en paz Todos en contra, me quieren crucificar En nación volvemos a Londres Nos vinieron a esperar La prensa también, nos dijo que bien Que están de vuelta, es un placer ¡Qué difícil es esto! Que no nos dejan en paz Todos en contra, me quieren crucificar Todos en contra, me quieren crucificar ¡Qué difícil es esto! ¡Qué difícil es esto! Gracias.